Al momento, choque en López Mateos a la altura de la calma complica la circulación en esta vía desde Palomar hasta Mariano Otero, Lázaro Cárdenas con bastante carga vehicular desde Nodo Revolución hasta los Arcos del Milenio y en las mismas condiciones la Casa de Independencia de Washington a Periférico y aviación con tráfico pesado de Santa Margarita a Vallarta y Santa Margarita de Aviación a Periférico también con bastante carga. Se reportan semáforos descompuestos en Avenida Patria al cruce con Tepeyac y uno más en Patria y Guadalupe. Para Tráfico ZMG, yo soy Guadalupe Martínez con el reporte Vial. ¡Gracias!